Que bueno, estamos hablando de la 36ª carrera, 4ª, 4ª, 4ª. Bueno, Trofeo Ciudad del Puerto, un evento deportivo del ciclismo, organizado por el Club Deportivo Ciclista Portuense, que es un evento que se consolida y que viene a realizar en la ciudad, pues bueno, a promocionar toda la práctica deportiva del ciclismo, pero además debemos resaltar que es una competición, una competición federada que puntúan para el ranking andaluz y bueno, en la cual pues vamos a poder disfrutar de ciclistas de distintos sitios. Ahora nos comentará Mario la procedencia y la afluencia de ciclistas que esperamos recibir en el puerto. Se celebra el domingo 22 de mayo a las 10 de la mañana. Va a realizar su salida del centro comercial El Paseo. Igualmente también vamos a realizar allí la meta. Quiero agradecer a las empresas colaboradoras, concretamente a Carrefour El Paseo, que se vuelquen con la realización de eventos deportivos en nuestra ciudad y obviamente pues también invitar a todos los ciudadanos y ciudadanas, además de a los ciclistas que vayan a participar, a que se acerquen a sus instalaciones porque además una vez concluido el evento y la carrera, se van a hacer pues una entrega de sorteos y de premios que obviamente van a ser mucho más atractivos el evento. Ahora nos dará más detalles su presidente Mario Selma, que nos acompaña, pero va a ser una prueba de 5,3 kilómetros, en la que bueno, pues vamos a participar con distintas categorías. Bueno, creo que como destacar del evento, que una vez más esta carrera vuelve a unir lo deportivo con la solidaridad. Debemos destacar que va a ser una carrera benéfica, el beneficio se va a recaudar a la Asociación Amigos Portuenses Solidarios, que además queremos destacar y recordar que van a colaborar en la organización del evento. Con lo cual, pues también agradecer a todas las entidades que se vuelcan y por supuesto agradecer al club que haya dedicado la recaudación de esta carrera a un fin solidario. Con lo cual, pues bueno, animar a la participación y que creo que están todavía las inscripciones abiertas. Ahora nos comentará Mario dónde podemos inscribirnos y los detalles técnicos de la carrera. Buenos días. En primer lugar, agradecer al ayuntamiento la colaboración y en su nombre a la concejal de deporte, doña Rocío Luque, lamentar la ausencia del señor alcalde Javier David de Lanzina por motivos de trabajo. Y agradecer también a todo el personal técnico de la concejalía de deporte, su colaboración y su trabajo, policía local, protección civil y todo el personal que trabaja en el desarrollo de la prueba. Esta es la 34 edición del trofeo Ciudad del Puerto. Es una prueba que está incluida en el ranking andaluz de competición, puntuales para la Disho Ranking, en el cual esperamos aproximadamente una afluencia de corredores de unos 300 corredores aproximadamente. se desarrolla en un…, este año en esta edición lo celebramos por segunda vez en un circuito de 5 kilómetros 300 para las categorías de máster 60, 50, 40, 30 y élite. Las categorías mayores de 60, 50 y 40 darán 10 vueltas al circuito, en el cual tendrán en la huerta número 5 una meta volante y completando un total de 53 kilómetros. Las categorías de máster 30 y élite, que son más jóvenes, como es de lógica, y más fuertes, darán 14 vueltas al circuito, completando un total de 74 kilómetros. Colabora con nosotros en el…, en lo que es todo el habituallamiento de los corredores, el Carrefour, con todo, todo, todo lo que es concerniente al habituallamiento de los corredores y el centro comercial El Paseo, con sus instalaciones. Varios hoteles del…, varios hoteles de aquí del puerto, colaboran regalando para los mejores clasificados fines de semana. Los hoteles están reflejados todos en el cartel, aparte también de un hotel incluso de fuera de aquí de la ciudad. Varias empresas colaboran con regalos porque están viendo que estamos proporcionando un trofeo que va a más y que queremos incluso…, nuestra misión incluso es traernos un campeonato de Andalucía. Esperemos, con la colaboración como es de lógica del ayuntamiento. Colabora con nosotros en los puntos de control de tráfico, la asociación Amigos Solidarios Portuencias. El personal de ellos ha estado puesto en puntos de control de tráfico y se va a organizar allí en la inscripción una recogida de alimentos. A día de hoy tenemos prácticamente ya, con la inscripción que tenemos en federación, tenemos ya 150 corredores preinscritos y esperamos el resto para el mismo día de la prueba. La prueba es una prueba de alta competición, no es una prueba de aficionados al ciclismo, es máster de aficionados al ciclismo, pero prácticamente vienen de toda la geografía andaluza, incluso tenemos corredores extranjeros inscritos. Gracias.